Aventuras floreadas de Ana María Guirá Giraluna Soles Hace mucho tiempo, tanto, tanto, que a mi memoria le da calambre, vivían en un ancho territorio del campo, 200 flores grandes, detallos fuertes y cabezas en pie. Todas eran hermanas y les fascinaba jugar con la luna, por eso dormían de día y dedicaban la noche a contemplar el cielo. Apenas llegaban las sombras, ellas despertaban. A veces la luna estaba en un rincón, a veces no, pero las flores siempre la encontraban. Entonces comenzaban su juego preferido. A medida que la luna avanzaba, las 200 flores iban moviendo sus cabezas, lentamente, para no perder en ningún momento ese camino de plata que iba quedando en el cielo. La que perdía daba prenda, y como nunca nadie perdía, todas ganaban. Por eso las caras de las flores eran plateadas como espejos y el cielo se reflejaba en ellas como en un charo. Las llamaban giralunas. Una noche de luna nueva, una de las flores, la más pequeña, se distrajo y se quedó dormida. Claro, no había mucho que mirar, porque la luna era apenas una raya blanca en medio de un enorme y oscuro pizarrón. A pesar de eso, las demás giralunas seguían el viaje del resplandor con los ojos muy atentos, sin darse cuenta de que una de ellas dormía, feliz de la vida, con la cabeza inclinada sobre un ojo. Y como las flores no roncan, no molestaban a nadie. Cuando la luna desapareció en una esquina del cielo, las giralunas agacharon sus cabezas para dormir. En ese instante, la dormida despertó sobresaltada, levantó la cara y... ¡Qué horror! ¡Casi se queda ciega! Ahí, en medio del cielo, el sol le hacía señas con unos cientos de manos calientes. ¡Uf! Se sofocó la giraluna. ¡Shh! Respondieron sus hermanas cansadas. ¡Tengo calor! Se quejó la pobre giraluna. ¡Shh! Respondieron sus hermanas adormiladas. La pequeña sintió que sus cabellos plateados se derretían y le cayó por el cuello un hilo transparente. ¡Soy tu amigo, el sol! Dijo él, saludando desde arriba con una sonrisa enorme y dorada. ¡No eres mi amigo! ¡Me estás quemando! Respondió la desesperada giraluna. ¡Te apuesto a que no me ves la cara! Dijo el sol, y siempre se aburría en el cielo. ¡Claro que no! ¡Si te miro me quedo ciega! Se asustó la giraluna. ¡Haz la prueba de a poco! Dijo el sol, que era bastante insistente. ¡Si me miras, tú ganas! La giraluna sentía que le corría y le corría por el cuello un hilito caliente y sus cabellos plateados se le pegaban a la cara. Pero, como quien no quiere la cosa, miró al sol de medio lado. ¡Uf! El calor era terrible. ¡Casi casi! Dijo el sol, aplaudiendo con todas sus manos al mismo tiempo, y dejando caer cientos de luces a la tierra. La giraluna se rió un poco, e intentó mirarlo de nuevo. Levantó la cabeza, cerró los ojos, y cuando su cara enfrentaba a su nuevo amigo, los abrió. ¡Gané, gané! Gritó la giraluna. Con el grito despertaron de un salto las otras 199 flores, y vieron, horrorizadas, que a su hermana se le derretía lentamente su hermoso color plateado, y estaba amarilla, amarilla. Y no solo eso, sino que le corrían por la cara unos hilos de luz dorada como mira. ¡Loca, loca, loca! Gritaron las giralunas. ¡Hola, amigas! Gritó el sol feliz. ¡Loco, loco, loco! Respondieron las giralunas agachando sus cabezas. ¡Que no me miran! ¡Que no me miran! Comenzó a gritar el sol, dando saltos en el cielo. ¡Te miro y te miro! Respondió la giraluna amarilla, con la cabeza bien levantada. ¡Ganaste de nuevo! Gritó el sol aplaudiendo. Las 199 giralunas abrieron un ojo. ¿Un juego nuevo? ¿Cómo era? Vieron a su hermana pequeña, que miraba al sol con la cabeza erguida y una gran sonrisa. ¿Eso era todo? ¡Yo también te miro! Gritó ahora giraluna, codeando a la hermana que tenía al lado. Pero no pudo. Le dolían los ojos. Le daba dolor de cabeza. ¡Que juego tan difícil! ¡No me las vas a ganar! Se picó la giraluna perdedora. El sol se reía y se daba vueltas de carnero en el cielo. ¡Qué día tan entretenido! Y allá abajo, poco a poco, todas las giralunas comenzaron a jugar. Hasta que las 200 hermanas estaban cara al sol, enteras doradas. Mientras que por la cara celeste retía la luz de la luna como un aceite de color negro. Así estuvieron todo el día. Siguieron con sus cabezas el camino del sol desde un lado del cerro hasta que se perdió tras el mar. Y cuando aparecieron las sombras arrastrando sus vestidos negros y se instalaron en el cielo, ellas estaban tan soñolientas que dejaron caer sus cabezas y se quedaron dormidas. Por su parte, la luna suspiró aliviada. Era bastante molesto que las 200 flores la siguieran toda la noche sin dejarla jamás de mirar. No tenía la libertad ni para mostezar con la boca abierta. A la mañana siguiente, las 200 giralunas levantaron la cabeza y se dieron cuenta de qué era de día. Juguemos con el sol, dijo la giraluna más pequeña. Y si se enoja la luna, se asustó la otra. La luna no se enoja porque le aburren estos juegos, dijo la giraluna mayor, que era bastante inteligente. Así, las 200 hermanas apenas vieron aparecer una mano del sol tras las montañas, agitaron sus cabezas para comenzar el juego. Y el sol, de lo más entretenido, les movía sus manos para obligarlas a perdón. Pero ellas aguantaron los rayos, firmes y con las cabezas levantadas. Así que seguían hasta que el último rayo desaparecía en el mar. De nuevo me ganaron, gritaba el sol, antes de zambullirse. Ya no fueron más giralunas, las llamaron girasoles o maravilla. Porque es una maravilla que 200 hermanas jueguen todo el día y jamás pelea. La doctorcita Hace mucho tiempo, tanto que casi se me olvida, nació una florcita en medio de las hierbas del campo. Era muy pequeña y su cara redonda y amarilla estaba rodeado de minúsculos pétalos blancos. El padre sol, que en esos momentos echaba un vistazo a sus dominios, se detuvo a observarla a la recién nacida que miraba asombrada el ancho y verde mundo. Hola, ¿quién eres? preguntó el sol. La flor agitó sus pétalos y tocó su rostro dorado. Parece que soy una florecilla, respondió. ¿Y cómo te llamas? No sé, acabo de nacer como un soplillo, repuso la flor. Todo en la naturaleza, aparte de tener un trabajo, tiene un nombre, advirtió el sol, que era muy severo en esa santidad. Entonces, bautíseme, Padre Nito. El sol no tenía mucha imaginación. Por eso, cuando bautizaba a alguien, le ponía el nombre de lo primero que veía. Te llamarás, te llamarás. Y justo vi un manzano. Te llamarás Manzana. Eh, porque te ves muy sana, dijo, para singular, lo copió aquí. Como soy pequeña, debo llamarme Manzanilla, corrigió la flor. Lógico, quise decir Manzanilla, se apresuró a decir el sol. Y como ya pasaba el mediodía, antes de seguir el viaje por el cielo, gritó. Busca un trabajo, sana Manzanilla. La Manzanilla respiró contenta, ese ancho y verde mundo en el que estaba. ¿Qué tal si se dedicaba a la costura y le hacían unos vestidos humos a la naturaleza? Para eso estoy yo, exclamó escandalizada la primavera, que estaba instalada en el campo desde su hostil. Entonces podría convertirse en pintura para hacerle unos tímulos al cielo. Para eso estamos nosotros, gritaron desde arriba las nubes. Y el arco iris voló. Quizás podría dedicarse a joyera y hacerle unos adornos al campo. Para eso estoy yo, se apresuró el rocío, relumbrando enojado. Podría dedicarse a peluquera y hacerle peinados modernos a los árboles. Epa, epa, para eso estoy yo, razonó el viento y le mandó una ráfaga que le despeinó los pelos. ¿Y qué hago yo entonces, vientecillo? Preguntó la Manzanilla desalentada. Nadie le contestó. Cada uno estaba sumido en sus propios asuntos. Una en su costura, otros en pintar, y uno con sus joyas, y otro en despeinar. En ese instante, una hormiga trasnochada regresaba de una fiesta con las manos en la barriga para contener el dolor después de la comidora. Como iba muy concentrada en decir, ¡Ay, ay, ay! Chocó con el tallo de la manzanilla, levantó la cabeza y, al verle, los pétalos como un blanco delantal se confundieron. ¡Ayúdeme, doctorcita! Suplicó la hormiga. La manzanilla esperó que alguien gritara, ¡Epa, epa, eso lo hago yo! Pero un profundo silencio invadía el bosque. Entonces, la manzanilla ordenó con voz profesional. ¡Tiéndase en la camino! La hormiga se tendió en una hoja y se dejó revisar. Cuando la manzanilla terminó su trabajo, dictaminó. ¡Sólo debe comer papilla y una agüita de la sana manzanilla! ¿Y de dónde sacó manzanilla? Preguntó la hormiga. Para eso estamos, hormiguilla, respondió la manzanilla, desprendiéndose un pétalo blanco. La hormiga obedeció. Apenas llegó a su casa, comió un puré de hojas y después puso el pétalo de manzanilla en agua hirviendo y se la bebió. ¡Y, oh, milagro! El dolor desapareció por completo. La hormiga corrió donde la doctora. ¡Gracias! Usted es muy sabia, doctor. Fue un asunto sencillo, respondió bien. Ahora sí tenía un trabajo. Y para que no quedara ninguna duda de su profesión, gritó lo más fuerte que pudo para que le escuchara la primavera. Las nubes, el acuíris, el rocío y el viento. Para dolores de barriga de hormigas o polillas ha llegado la sana manzanilla y respiró contenta en su ancho y verde mundo. Desde ese día la fama de la pequeña manzanilla cundió por la región. Todo el que tenía dolor de estómago partía a su consultorio. Llegaban las hormigas, gusanos, gigantes y enanos, zancudos, princesas, ratones y viejas. Se tendían en la hoja y la manzanilla les daba un pétalo de su cabeza para que hicieran una infusión. Y después los pacientes comentaban lo maravilloso de ese remedio con sabor a flor. Y hasta ahora la doctorcita del campo, aunque está algo pelada, sigue sanando a los enfermos de estómago. Sal al que come dulces y al que come cabritas, al que come tortas y al que come caberucita. La vigía del campo Esta historia sucedió hace tanto tiempo que de solo recordarla me pongo bien. Todo comenzó una mañana de enero en un campo donde saltaba un ternero. Bailaba un cordero y salpicaba el agua de un estero. Era un campo donde el sol se levantaba temprano, tras los cerros y se acostaba tarde tras el mar. Y donde vivían muchas flores silvestres de diferentes formas y colores. ¡Qué lindo! No, qué feo. ¿Cómo puede una flor disfrutar del dibujo de la luz entre las hojas, si sabe que ahí viene al trote un ternero pisoteador? ¿Qué flor podría alegrarse del aleteo áspero de las abejas, si a cada rato tiene que esconderse entre la hierba, para evitar el engüeteo de un cordero? ¿Y quién podría sentirse hermosa, si a la menor grisa del estero, levanta sus aguas y las moja de tallo a la corona? Nadie vive tranquilo con tanto temor junto. La más asustadiza de todas las flores, era una cuya cabeza tenía forma de campana. Siempre se las veía sobre el pasto, con los ojos cerrados y toda temblorosa. Ni siquiera levantaba la cara cuando las sombras azules llegaban a hacerles compadre. Tranquilízate, pasó el peligro, susurraban los pétalos de sus amigos. Pero ella seguía confundiendo el crujido de las chicharras con las pezuñas de los corderos, el roce del viento con la lengua del cordero y el brillo de la luna con el agua del estero. ¡No, no, no, no! repetía su cabeza de lado a lado. ¡Levántate y disfruta! insistía lo susurro de las flores. ¡No, no, no, no! Hasta que un buen día sus amigas silvestres, que como todas las flores son muy sensibles, se ofendieron y no se dirigieron más a él. Ni siquiera le comentaron el último susto del dedal de oro cuando vio una pezuña junto a su cara. Ni le pidieron la opinión sobre lo más adecuado para lavar a la correhuela, cuando el cordero estornudó con la boca abierta y la salpicó. Porque para ser bien francos, cualquiera se ofende con alguien que no habla ni da buenos días. Lo que sucedía es que la flor campanuda, de tanto estar inclinada, se lo pasaba durmiendo. Y quizás que pesadillas soñaba, porque su cabeza se movía y se movía y se movía de lado a lado, unos no, 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 no interminables. Hasta que una tarde de enero, llegó al campo alguien terrible. Nadie lo conocía, ni una flor lo había visto antes. Tenía cuatro patas como los corderos y terneros, pero mucho más largo. Ojos, orejas y boca como ellos, pero mucho más grande. No decía B, ni Mo, ni Clu, pero lanzaba unos Cs largos y relinchadores. Y se paró frente a ellas, mostrando los dientes y lanzando cositas. Las flores se agitaron muertas de miedo. ¿Qué pasaría si ese monstruo comía pasto cerca de ella? ¿Qué pasaría si saltaba junto a sus tallos? Qué horror, eran mil veces más peligrosos que los corderos y los terneros. Y además, mucho más maleducado, porque cuando las flores pensaban que al menos no las mojaba como el estero, me creerán que les lanzó un chorro amarillo de alto abajo. ¡Oh! Las flores quedaron primero tiesas de impresión, y luego, lentamente, se fueron doblando como cera el sol hasta apoyar las cabezas en el palo. Así se desmayaban las flores, pero la otra flor no se había dado cuenta de lo que sucedía a su alrededor. En esos momentos parece que ella soñaba algo terrible, porque movía la cabeza unos no, 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 muy enérgicos. Tan enérgicos que el animal la vio, inclinada sobre la hierba, con su cabeza de campana, moviéndose para allá, para acá, para allá, para acá. Y muy curioso, se acercó a olerla. Las demás flores, antes de desmayarse por segunda vez, lanzaron un violento polvillo dorado que revoloteó el aire y se desvaneció en el palo. Así gritan las flores. La campanita despertó, sobresaltada, y que vio frente a ella unos dientes, unas pesuñas y un plafo. ¡Otro chorro amarillo! La pobre flor comenzó a mover de nuevo la cabeza. ¡No, no, no! Se agitaba con más fuerza que nunca. ¡No, no, no! Y se movía con una rapidez increíble. ¡No, no, no! De lado a lado. El animal miraba para allá, para acá, para allá, para acá, y seguía el movimiento de derecha a izquierda. Comenzó a marearse. Los ojos se le cansaron. Levantó las dos patas delanteras y las agitó en el aire. ¡Til, til, til! Se escucha en todo el campo. ¿Era una campana? ¡Til, til, til! ¿Se estaba volviendo loco o era la flor que sonaba? ¡Til, til, til! ¿Se estaba volviendo loco o era la flor que sonaba? ¡Til, til, til, til! Aún asustado y sin entender qué pasaba, el animal miró hacia abajo y vio a la flor que movía la cama. Gritó asustado. Las flores no pueden sonar como campanas. Eso lo sabe todo el mundo. Y partió el galope a esconderse por ahí, a mojar de amarillo el pasco de poro sur. El sonido de espumas de cientos de pétalos al juntarse y separarse invadió el lugar. Así aplauden las flores. Tilín sonó la campana con mucha modesta. Las flores aplaudieron más. Tilín, tilín, siguió ella agradecida. Desde ese día se transformó en la vigía de las flores. Cada vez que llegaba un ternero a saltar cerca de ellas, un sonido tintineante les advertía. Lo mismo pasaba si el cordero masticaba muy fuerte o si el estero levantaba mucho sus aguas. La flor campanita sonaba y sus amigas se escondían entre el oído. Por eso cuando vayas al campo, busca entre las flores silvestre a una de cabeza inclinada. Si haces un poco de ruido, verás que de pronto ella se mueve asustada por tus pasos. Y si afinas el oído, podrás escuchar unos tilín, tilín y las demás flores se humillaran. Pero si buscas un poco más, es posible que encuentres por ahí a un animal de dientes grandes, que mientras dice ¡Shhh! todavía piensa y piensa que es imposible que una flor suene como una campana. Pero tú sabes que sí. Bonifacio, Eufrasio y Nicaso En el tiempo en que los gatos andaban en monopatín y las mariposas usaban zapatos, vivían en un pequeño campo tres duendes jardineros de barbas azules. Se llamaban Bonifacio, Eufrasio y Nicaso. Cierto día, cuando desmalezaban sus flores y plantas, observaron que había un pedacito de tierra hinchada, como si alguien la hubiera inflado por dentro, que unas pequeñas volutas de humo se filtraban a través del paso. Yo creo que eso se debe a un exceso de abono, dijo Bonifacio, el duende más viejo, mirando con atención. Si aquí hubiésemos puesto abono, ya habría flores, respondió Nicasio, mirando asustado el pequeño promontor. Yo creo que van a ser un volcán, el olor a humo es espantoso, dijo Eufrasio, tapándose en el nariz con su larga y rizada barbazo. Arranquemos, hermanos, musitó Nicasio, con el bonete tiritón. Cobardotes, tanta laraca por un poco de humo que, alegó Bonifacio, disimulando su inquietud, iba a seguir hablando, pero se escuchó un pequeño ruido, como si alguien desde el fondo de la tierra hubiese lanzado una carcaja. Los jardineros retrocedieron un par de pasos, y en esos instantes, frente a los espantados ojos de los duendes, el pasto se hundió como si una mano hubiese levantado por debajo de la tierra, y luego se abrió un orificio del que brotó un potente chorro de humo gris. —¡El vol... volcán! —chilló Eufrasio, agarrado al cuello de Bonifacio, que se sujetó a Nicasio y... cataplum. Los tres cayeron al suelo, tapándose la cabeza con las manos. El chorro de agua seguía brotando hacia lo alto con un zumbido de fogata, hasta que comenzó a girar, a girar, retrocediéndose de alto a bajo, una velocidad increíble, como un tirabuzón de humo. Giró durante unos minutos, mientras los ojos de los duendes, que no perdían detalle desde el suelo, daban vueltas como remolinos en su zorro. Cuando el chorro se hizo tan fino que terminó por desaparecer, los duendes, mareados, quedaron tirados en la llena, pero dieron un brinco cuando la figura hermosa desapareció. ¡Pof! Transformado en un tallo verde. El tallo, dejando escapar vajos de humo, se dobló hacia ellos y les lanzó con violencia un par de fumarolas a la cara. ¡Cof! 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 Los duendes comenzaron a toser con cara de asco. El tallo, con voz algo ronca, les dijo, ¡Hola! Soy Palomilla, la nueva florecilla de su campo. Permiso, que tengo que terminar de nacer. ¡Y! ¡Flif! ¡Flaf! ¡Fluf! En medio de pequeñas explosiones de humo, surgieron unos pétalos largos y angostos de color rosado. Los tres duendes se miraron. Bonifacio, el más viejo, con las mejillas algo pálidas, se levantó sacudiendo sus pantalones rojos. ¡Ya lo había dicho! ¡Era una flor! Razongó, mirando a sus hermanos con el sello fruncido y tratando de no respirar ese olor espantoso que venía de la nueva. ¡Yo nunca había visto nacer una flor de esa manera! Se enojó Ufrasio, moviendo su barba para despejar su cara de humo. La flor, la palomilla, se remesió entera y dijo con tono risueño. ¿Les gusta mi perfume? ¡Eres fétida! respondió Ufrasio enojado. ¿Por qué no elegiste otro lugar para nacer? ¡No seas tan mal educado con la naturaleza! Susurró el tímido Nicasio, evitando respirar. Los tres jardineros, ya repuestos de la impresión, se instalaron bajo el olmo a observar a la nueva habitante del campo, que se dedicaba a lanzar humo y despedir mal olor en medio de risas públicas. Cuando pasó un conejo y olisqueó interesado a la planta de flores, delicada y rosas, salió arrancando, ahogado. Después pasó una abeja y ¡zum! Se fue directa a investigar las nuevas coronas, pero casi caemos. Monifacio dijo entonces con voz viva. Si solo es hedionda, basta con no acercarse mucho, pero por si acaso, no la perderemos de vista. Mientras sentían que se le estaba dando mucho sueño, vieron que se aproximaba una joven de largo vestido blanco. Caminaba con dificultad, como si estuviese enfermo. Tenía su rostro muy pálido, las manos le temblaban y sus ojos claros tenían un brillo de fiel. Se acercó a la palomilla casi sin mirarla y, con aspecto cansado, se dejó caer el aire. La palomilla había girado su tallo para mirar mejor a la visitante y, cuando la niña dejaba caer su cabeza sobre las rodillas, la planta se inclinó como para tocarla. La niña entonces dijo ¡ay! y cayó de espaldas. ¡Palomilla mala! ¡Palomilla mala! gritó Ufacio casi dormido, corriendo hacia ella y dándole unos barbazos en las flores. Monifacio, moviendo la cabeza para espantar el sueño, tomó de los brazos a la niña y Nicasio agarró de los pies y, entre los dos, la abastaron hacia el otro. Una vez allí, le lanzaron rocío en los ojos, la abanicaron con una hoja de lecho, le dieron unas palmaditas en las manos, pero la niña continuaba sin moverlas. ¡La mató! ¡Esa planta asesina la mató! gritaba Nicasio, dando saltos histéricos y lanzando piedrecillas a la palomilla, que se reía como si le hicieran coser. Pero Bonifacio, que por ser viejo conocía más de la vida, miró con una atención a la enferma, le levantó los párpados, le tocó la nariz y luego le miró el color de las uñas y dijo con voz a ¡Tranquilo! ¡Ella solo duerme! ¡Si tú lo dices, así será! asintieron Nicasio y Eufrasio bostezado. Y, más allá, la palomilla movía sus pétalos al viento como si una cándida paloma rosada. ¡Hay que cuidarla! ¡No sea cosa que despierte y necesite algo! dijo Bonifacio preocupado. El sol viajó por el cielo y se escondió. Apareció la luna y ellos seguían sentados. Durante horas y horas, la miraron y la siguieron mirando para vigilar su respiración. Cuando uno de ellos se iba a quedar dormido, otro le daba un codazo en las costillas y volvía enderezadas. Hasta que al amanecer, los duendes vieron que las mejillas blancas se volvían sonrosadas y los labios tristes se curvaran en una sombra. Y cuando el sol alumbraba nuevamente el campo, la niña abrió los ojos. Ya no existía ese brillo fiebrado, sino que ahora un brillo feliz nos iluminó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? dijo la niña incorporándose. Aquí estoy, dijo Bonifacio, dando un pasito hacia ella, mareado de suelo. No, ¿dónde está esa flor, milagrosa? dijo la niña, mirando para la rosa. ¿Milagrosa? preguntó Unfracio con cara adormilada. ¿Milagrosa esa palomilla? Sí, milagrosa, apenas la respiré, sentí que mi cabeza daba vueltas y no recuerdo más, pero en mis sueños la vi convertido en una dulce paloma rosa que me abanicaba con su sal y me devolvía las fuerzas, dijo la niña con voz cantarita, mientras buscaba la palomilla con su sal. Y, levantándose de un salto, corrió hacia ahí. Los duendes la vieron llegar a su lado y también la vieron taparse la nariz y acariciar con un dedo las flores rosas. La joven se alejó, saltando por el campo. Muy milagrosa será la flor, pero ya no me acercaré a ella, aunque me duela la última muela que me quiera, dijo Bonifacio. Y se quedó dormido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!